¿Quién anda allí? ¡Vamos! ¡Hombre! Hola, Paulino. Hola, Carmel. ¡Carmela! ¿Qué haces aquí? ¿Chávez? No, no es posible. Sí, casi no he bebido. ¡No, no! Que no, que no es por el vino. Que soy yo, de verdad. ¡Carmela! Sí. ¡Carmela! No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Sí que puede ser. Es que de pronto me he acordado de ti. ¿Y ya está? Ya está, sí. Me he acordado de ti. Y aquí estoy. ¿Y te han dejado venir así por las buenas? Ya, ¿eh? Así de fácil. Bueno, no ha sido tan fácil. Que me ha costado bastante encontrar Héctor. Pero, pero, ¿quiere decir que has venido así, como si tal cosa, caminando? Caray, chico, cuantas preguntas. Bueno. Cualquiera diría que no te alegras de verme. Que no me alegro. Carmela, claro, que me alegro. Muchísimo me alegro. Pero comprende, ¿cómo iba a imaginar yo que tú ibas a partir? No, pero yo comprendo que te extrañas. A mí también me resulta un poco raro. Es que yo pensaba que después de aquello ya todo... Pues se ve que todo, ¿no? Que algo quiera. ¡Qué curioso! Dímelo a mí. Oye, ven, 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 ven. Shh. Ven. Entonces, allí, ¿qué es lo que hay? Nada. ¿Nada? Bueno, casi nada. ¿Pero qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué es eso? Es casi nada que hay allí. No sé. Es que poca cosa. ¿Qué poca cosa? Mucho secano. ¿Secano? No, algo así. ¿Quieres decir que es como esto? ¿Como qué? Como esto, Carmela, como estas tierras. Algo así. ¿Secano? Sí, mucho secano, poca cosa. ¿Y hay árboles? Algunos hay, sí. Mustio. ¿Y ríos? Pero seco. ¿Y casas y pueblos? ¿Casa? Sí, casa, gente. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué quieres decir? Que no sé. Ay, ¿pero has visto o no has visto? Si he visto, ¿qué? Gente. Personas. Personas. Sí, hombres, mujeres, como yo, como tú. Algunos he visto, sí. ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Nada. ¿No hacen nada? Bueno, casi nada. ¿Como qué? Bueno, sé, andan. Sí. Se paran. Muy bien. Vuelven a andar. ¿Nada más? Se rascan. ¿Qué se rascan? La tiña. La tiña. ¡Ja, ja, ja!